¡Hola a todos! ¿Os acordáis del problema de la semana pasada? Sí, ese de las ecuaciones de primer grado. Pues hoy os traigo la solución. Espero que lo hayáis hecho. Pero, ¿será correcta vuestra respuesta? Hoy lo vemos en Aprender con Onda. El enunciado decía así. El parque Martéricos, de forma rectangular, tiene un perímetro de 67 metros. Si el ancho es la mitad, ¿cuáles son las medidas del terreno? Venga, atentos a la pizarra. Recordamos que el perímetro del rectángulo era 2 por, abro paréntesis, largo, más ancho, cierro paréntesis. En este caso, usaremos variables. El ancho es la mitad del largo. Entonces, pongámosle al largo una variable de x. Y el ancho, x partido 2, ya que es la mitad. Entonces, reemplazamos en la fórmula del perímetro, que nos dice que es 67 metros. El planteamiento de nuestra ecuación sería 2 por, abro paréntesis, x más, x partido 2, cierro paréntesis, igual 67. Es decir, multiplicamos 2 por x y 2 por paréntesis, x partido 2 paréntesis. Lo que quedaría como, 2x más 2 por, abro paréntesis, x partido 2, cierro paréntesis, igual 67. Y nos queda 2x más x igual 67. O sea, 3x igual 67. Ahora, despejamos la x y el 3 que estaba multiplicando pasa al otro lado. Pero ahora, dividiendo, cambiamos el signo. Entonces, x es igual a 67 partido 3. Lo que nos da que x es igual a 22 con 3. Si el largo vale 22 con 3, entonces el ancho será 11 con 15, ya que tenemos que dividir 22 con 3 entre 2. El largo del parque es 22 con 3 metros y el ancho 11 con 15 metros. ¿Cómo ha ido? ¿Tenías bien el resultado? No os preocupéis, recordad que esto es cuestión de práctica. Nos vemos muy pronto en Aprender con Onda. Contactarnos en el 656 60 85 14. ¡Adiós!